El alcalde Alberto González ha afirmado hoy que el Gobierno ha hecho todo lo posible para que el presupuesto de 2018 pueda salir adelante, por lo que se han llegado a acuerdos con Sepue de Villarrobledo aceptando hasta 16 de sus enmiendas. Aceptadas también cinco enmiendas del Partido Popular y del concejal no adscrito Juan Santos, instando a Manuel Clemente durante este año a que participe y presente sus propuestas. Nosotros como Gobierno municipal y concretamente el alcalde de Villarrobledo he hecho todo lo posible porque este presupuesto salga. Y espero que al final salga porque es un presupuesto bueno. Explica el primer Edir que el concejal de Izquierda Unida realizaba tres peticiones al Gobierno como la creación de la Comisión de Vigilancia de las Contratas. En este sentido muestra el alcalde el informe elaborado por el técnico en relación al servicio de recogida de residuos. Un gran trabajo de campo, dice, de este técnico, que ha estado al servicio de la petición de Clemente y que ya tiene en marcha también el informe pertinente en relación a Gestagua. Ha habido un técnico municipal que ha tenido que dejar sus vacaciones y ponerse al servicio de Manuel Clemente para hacer este gran informe. Y le doy las gracias, encarecidas, al técnico municipal para hacer este informe sobre la contrata de fomento. Esto no se hace en dos días. Esto se hace con trabajo, sabiendo hacer, yéndose a los barrios, a las calles, a hablar con los vecinos, en encuestas de campo, en el polígono, hablando con muchísima gente. Bueno, pues a disposición de Manuel Clemente, un técnico del Ayuntamiento de Villarroledo, para esto. Y ya también tiene casi terminado el informe de Gestagua, que fue las dos cosas que nos pidió. Pedía también Manuel Clemente el desglose de la partida de festejos y que en la mesa de contratación hubiera representación de todos los grupos políticos, ambas premisas cumplidas ya por el Gobierno. También dice González que se recuperó, a petición de Clemente, la gestión del impuesto de vehículos para el Ayuntamiento, aunque afirma que a lo que el Gobierno no cedió fue al chantaje que se pretendía por parte de Izquierda Unida en relación al monumento del Parque de Joaquín Acacio. Un monumento que dice González que no se puede tirar, a tenor del informe solicitado y señalando que la solución llevada a cabo en este asunto fue la de la moderación. Si usted no tira el monumento, no le aprobó el presupuesto. Y yo dije que el monumento no se puede tirar, que hay un informe negociado con él de quién hacía el informe y dice que no se puede tirar, que en todo caso, pues lo que hemos hecho, intentar ser moderado, buscar la negociación con todos los grupos. Aún así, el alcalde dice que Clemente ha seguido buscando excusas, proponiendo en los últimos días la compra de un medidor de la calidad del aire por parte del Ayuntamiento, un dispositivo que González explica que tiene un coste de 120.000 euros que el consistorio no puede asumir, pero que además se carecen de las competencias en medioambiente ni se dispone de técnico que pueda gestionarlo, por lo que su compra sería inútil y califica esta propuesta de irracional. Porque ni tenemos dinero para eso, ni tenemos competencias que son competencias de medioambiente, ni tenemos técnicos, ni vamos a comprar una máquina de 120.000 euros para nada. Es como si me pide que compremos un helicóptero para controlar la velocidad en la A43, que ni es de nuestra competencia, ni tenemos la Guardia Civil, ni tenemos informes, ni tenemos técnicos, ni tenemos nada. Entonces, son propuestas irracionales desde mi punto de vista y no se las podemos aceptar. Por otro lado, sí se acepta la propuesta de arreglo de la red de abastecimiento de aguas en algunas zonas, propuesta que González señala que han conocido por los medios, ya que Clemente no la ha presentado formalmente, instándole a presentar sus propuestas antes del Pleno. En relación al abastecimiento de agua y su arreglo, el alcalde insta a Clemente a ser coherente, ya que el tramo de la calle que el concejal de Izquierda Unida instaba a arreglar en la calle Blas López no es considerada prioritaria por el informe realizado por Gestagua, por lo que se comenzaría por las zonas más necesitadas de esta actuación. En esta sucesión de excusas, González afirma que también Clemente ha solicitado las facturas sin consignación presupuestaria de 2017 a sabiendas dice de que el interventor del Ayuntamiento se encuentra de baja por enfermedad y la última ha sido, explica el alcalde, la solicitud de Clemente de una reunión con su Asamblea en relación al presupuesto en la que las conversaciones fueran grabadas. En este sentido, González afirma que se trata del Gobierno municipal y del Ayuntamiento y que en todo caso la reunión debe ser formal y en la institución a la que también representa Clemente como concejal y que si algo hay susceptible de ser grabado, son en todo caso los acuerdos alcanzados, pero no una conversación de negociación entre partes. Que esto es más serio de todo eso, que esto no es un charco de rana, que esto es el Ayuntamiento de Villarroledo y este es el Gobierno de Villarroledo y esta es la Corporación de Villarroledo. Dicho esto y con la pretensión de que se pueda valorar la importancia de aprobar los presupuestos de 2018 que el alcalde califica como los más negociados y sociales, explica que el presupuesto asciende a un total de 23.596.000 euros, lo que supone 1.419.000 euros más que en 2017, subida que se destina casi en su totalidad al capítulo 1 de gastos de personal para asumir la reincorporación de los trabajadores despedidos en la anterior legislatura y que han ganado sus juicios declarando sus despidos improcedentes o nulos. González señala que este incremento presupuestario se realiza cumpliendo el compromiso asumido por su Gobierno de no subir los impuestos a los ciudadanos, señalando que además se han bajado tasas como las de las escuelas infantiles o se han eliminado otras como la que existía por realizar matrimonios en el Ayuntamiento. Lo hemos confeccionado sin subir los impuestos y eso lo puedo decir desde que soy alcalde de Villarroledo no he subido los impuestos a los ciudadanos y sobre todo los impuestos de contribución, además hemos bajado tasas como las escuelas infantiles que las bajamos el primer año un 20% y hemos eliminado otras como aquella que puso Valentín para casarse, por ejemplo. Insiste en que al final de este ejercicio, con mucho esfuerzo, se habrá conseguido reducir la deuda viva del Ayuntamiento en 3.360.000 euros con una reducción total en el conjunto de los tres años de legislatura que alcanza los 10.500.000 euros y todo ello dice el alcalde que haciendo cosas por la ciudad. Al final de este ejercicio, si el presupuesto se aprobara, vamos a reducir la deuda viva del Ayuntamiento en 3.360.500 euros, que en los tres años de mandato socialista o de gobierno socialista habríamos quitado 10 millones y medio de deuda y haciendo cosas, y haciendo cosas para la ciudad. Nosotros no pedimos para dejar a otros la deuda, nosotros quitamos deuda. Destaca como una de las partidas más importantes de este presupuesto la dedicada al empleo, contribuyendo el Ayuntamiento con 300.000 euros al Plan Extraordinario por el Empleo que con las aportaciones de Diputación y la Junta de Comunidades alcanza la cantidad de 1.100.000 euros para la realización de contratos de seis meses. Importante también el aumento de la partida destinada al Plan Local de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad para aumentar los contratos de 35 en 2017 a 40 en 2018, incidiendo en que si el presupuesto no se aprueba, cinco personas no podrán optar a un contrato dentro de este plan. No podemos dejar a cinco personas con discapacidad sin trabajar en sus casas porque el alcalde de Villarroledo no haya aceptado el chantaje ni del PP ni de Izquierda Unida. No se puede hacer el chantaje al alcalde porque se hace un chantaje a toda la ciudad. Y cinco personas con discapacidad están en riesgo de no poder trabajar por esto. Contempla también el presupuesto el incremento del 5% a los 29 colectivos de la localidad entre asociaciones de autoayuda, culturales o clubes deportivos. Señala el alcalde que en caso de no salir adelante las cuentas municipales no se podrá asumir esta subida y que el responsable no será en este caso el Gobierno, sino aquellos que no los aprueben. El alcalde quiere ayudar a los colectivos como lo vengo haciendo desde el minuto uno que soy alcalde. Porque nosotros recuperamos las ayudas y todos los años hemos subido un 5%. 30.000 euros para asociaciones de autoayuda, 24.200 para clubes deportivos y 8.900 euros para asociaciones culturales. Además de 4.000 euros para la Junta de Hermandades y Cofradías, la misma cantidad para la Hermandad de San Isidro. 15.000 euros para la plataforma de ONGs, 18.000 euros para el Banco de Libros o 3.200 euros que recibirán las ambas por primera vez para el desarrollo de sus actividades, ayudas que necesitan de la aprobación del presupuesto para ser efectivas. Queremos ayudar a los colectivos, pero para poder hacerlo necesitamos tener presupuesto. Además se recogen los 119.000 euros para la reconstrucción de la Escuela Infantil Lucas Blázquez, los 120.000 euros para el Plan de Obras y Servicios con el que se realizaría el asfaltado de calles o la rehabilitación del molino, reclamada por el Partido Popular. Después, si no se aprueba el presupuesto, si el PP y Manuel Clemente bloquean el presupuesto, no me pidan más que arregle calles o que arregle el molino, porque serán ellos los responsables. 130.000 euros se destinan a través de un convenio con la Junta para el arreglo de los caminos y se prevé el pago del 40% de la paga extra de 2012 para los trabajadores municipales, señalando que si no se aprueba el presupuesto no se podrá llevar a cabo y que la culpa sería de Izquierda Unida y Partido Popular en caso de que finalmente no dieran viabilidad a las cuentas. Si no tenemos este presupuesto no puedo pagar el 40% y será culpa del PP y de Izquierda Unida y no va a ser del Gobierno Socialista, ni de Mario de la Osa, de Sepo de Villarobledo, ni de Juan Santos, que han dicho sí a este presupuesto o espero que digan en el Pleno. Tras exponer todas estas medidas, el alcalde insiste en que tras la negociación con Sepo de Villarobledo se aceptaron 16 de sus enmiendas, como los 3.000 euros para partituras e instrumentos para la banda de música, 4.000 euros para libros en las bibliotecas, 9.100 euros para las asociaciones de barrio, 5.000 euros para ayudas al deporte individual, la compra de siete desfibriladores, mejorando la propuesta popular que pedía la adquisición de uno de estos dispositivos, 5.000 euros para los grupos de música locales y se contempla también la peatonalización de la calle San Antón o el pago de la deuda con el Instituto Cencibel con 10.000 euros, también pedida por el Partido Popular. Aceptadas también las dos enmiendas del concejal no ha escrito, como la de la creación de una ordenanza que regule los bautizos civiles o la creación de una patrulla de intervención rápida. Y aceptadas también cinco de las enmiendas del Partido Popular, que incluyen la ayuda a Cáritas con los 500 euros que han abonado por la licencia de actividad que reclamaba Valentín Bueno en las últimas semanas. 500 y pico euros para Cáritas. Después no me diga Valentín que condonemos la deuda con Cáritas. Tiene que levantar la mano. O al menos no levantarla ni en el sí ni en el no, abstenerse, para poder hacer estas cosas. Pedía al Partido Popular más ayuda al Carnaval, incluyendo el presupuesto un aumento de cuatro euros por participante y ayudas también para las charangas y el arreglo de la estación de autobuses, reclamada por los populares. Por todo ello, considera González que Clemente no puede quedarse fuera de estos presupuestos, insistiendo en que desde el Gobierno se ha accedido a numerosas de sus demandas sin dejar Clemente de seguir buscando excusas. Dice el alcalde no reconocer a Manuel Clemente, actual del que afirma que ha abandonado la senda de la construcción y al que ve abocado al precipicio si finalmente se posiciona en contra de los presupuestos, levantando la mano con los diez concejales del Partido Popular, cuya organización política dice que ha sido declarada judicialmente como corrupta. Y Manuel Clemente no puede votar con diez concejales que van a bloquear este presupuesto que pertenecen a esa organización que ha dicho la justicia, que el Partido Popular, así lo ha dicho, creo yo, ¿no? Así lo han dicho. Es una organización corrupta. No puede hacer historia Manuel Clemente. Y no puede bloquear el presupuesto que hemos negociado entre Mario, se puede Villarrobledo barra Podemos, entre el concejal no adscrito, entre el equipo de Gobierno. Recuerda la alcalde a Clemente que en 2015 hizo historia consiguiendo Izquierda Unida un concejal por primera vez en el Ayuntamiento de Villarrobledo y señala que tiene la opción de acabar bien la legislatura, por lo que le tiende las dos manos para que no bloquee los presupuestos y ya sea con su voto a favor o su abstención, dé viabilidad al documento, que no tiene nada malo y que aporta mejoras y actuaciones para los ciudadanos de Villarrobledo, a los que tendrá que dar explicaciones si no salen adelante las cuentas y cuyo debate no puede seguir alargándose en el tiempo. La mano, le tiendo las dos manos, para que al menos se abstenga, le dé viabilidad al presupuesto, porque es un presupuesto social y mejorado, un presupuesto que va a ayudar a los colectivos y a las personas. Y si no lo hace y si vota con el Partido Popular, 10 más 1 lo va a bloquear y tendrá que después dar muchas explicaciones, no hasta alcalde, sino a toda una ciudad, a 27.000 ciudadanos.